Quería comentarles, alguien que viva por allá por Los Ángeles, ¿me recomiendan o no me recomiendan irme a vivir para Los Ángeles? ¿Me quiero ir a vivir para allá? ¿Quiero comprar una casita? Si alguien vive por Los Ángeles, ¿en qué parte me recomiendan por allá? Alguien que me apoye, alguien que me ayude y que me digan, José, vente para acá para Long Beach, vente para acá para Anaheim, vente para acá cerquitas de Riverside, acá hay unos ranchitos, o vente por acá por Sudgate, o vente para acá para Winniester, o para... ¿dónde me recomiendan? Hay un lugar que me dicen que para Beverly Hills, algo así, que está muy bonito, y pues yo hago este video para decirle a mis fans de por allá para Los Ángeles, que primeramente Dios, si Dios me da licencia, ando planeando irme a vivir para allá, allá está todo, quiero estar cerquitas, pues de la empresa donde voy a trabajar, y si no, pues también quiero estar cerquitas por allá de, pues de, quiero decir muchas cosas, pero no me atrevo, pues allá hay más lugares, también para mi contenido de, de, de videos que voy a empezar a hacer, voy a empezar a hacer contenidos, iren, primeramente Dios, fíjense lo que les voy a decir, si Dios me presta vida y todo me sale bien, yo pienso que en unos, en unos veintitantos días, empiezo a hacer diferentes videos, estos videitos que estoy subiendo así nada más ahorita aquí en la casa, y que andamos aquí cocinando, y que aquí tranquilos y así, es porque, pues no le he echado ganas, no le he echado ganas a mis videos ahorita para nada, porque mi página, pues, está caída, está caída, vaya, ahora se me conectaron tres mil, qué chido, a pesar de que la página está caída, vente para acá, para Verbel Hill, sí, pues, dicen que está bien chido allá, que está bien chido, en Garden Grove, dice Víctor Andrade, qué chingón, dice, en Moor Park, hay ranchitos, yo te puedo guiar, dice Mark de Flor López, oh, qué chido, qué chido, sí, sí, y yo pienso, Riverside, Moreno Valley, Realto, Fontana, esos lugares, hay muchos ranchos para que puedas tener caballos, gracias Javi Quintanilla, miren, mi idea es esta, tener unos caballitos, tener unas gallinas, para que pongan sus huevitos y comer huevos orgánicos, tener este, tener este, ¿cómo se llama?, tener chivos, unas vacas, esa es mi idea, mi idea, a mí me encantan los animales, aunque muchos me critiquen que, ay, que va alto y que va alto, y que esto y que lo otro, pueden criticarme, y pueden juzgarme, pero algún día, ustedes, bueno, mejor no hablo de eso, yo a Balto lo quiero y lo amo con todo mi corazón, y lo extraño bastante, yo lo crié desde chiquito, desde su primer mes, yo lo compré, yo lo crié, yo me lo traje a mi casa, yo lo estuve cuidando día, tarde y noche, yo lo crecí, yo le compraba sus comidas, yo lo atendí, por eso creció rápido, porque yo lo atendía bonito, y toda esa gente que dicen que yo le daba toques, que esto y que lo otro, es pura falsedad, pura falsedad, y espero que saquen muchos tiktos de aquí. Diana Fuentes, Los Ángeles está muy caliente en todos los aspectos. Sí, sí, lo sé, pero para mí me sirve bastante, porque yo voy a empezar a hacer contenido, voy a empezar a trabajar precisísimo como nunca en mi vida, en mis páginas, voy a empezar con todo. Primeramente, Dios, si me da la oportunidad que mi página siga creciendo, ahorita ya es más conectado, hay 3,700, y nomás se me conectaban 1,100, 1,800, 2,000, porque mi página es Abacaida, pero ya va a empezar a levantarse, yo lo sé, yo sé. Sí, vente a ver Billy Hills, dice allá, viven todos los famosísimos como tú, cómprala cerca de las Kardashian, ya está a su altura, ya estás a su altura de los millones y millones de dólares que tienes. Norma Contreras, pues a lo mejor usted se está burlando de mí, ¿verdad? Y yo no le voy a contestar ni me voy a poner alto por tú, para nada, para nada, porque sería mal que yo le respondiera y que yo, déjale, tomo una captura aquí, una foto, porque ya somos 4,000 conectados, qué chido, nunca se me habían conectado 4,000 en el tiempo que mi página está caída, eso quiere decir señal que va bien. Ok, si Dios me presta vida, me voy a ir a vivir para allá, mira, mis piensos y mis sueños son estos, yo sé que no debo de contar y no debo de decirle a nadie, pero pues yo sé que voy a seguir saliendo adelante, yo sé que van a seguir pegando canciones mías, entre chistes, bromas, jugaderas o lo que sea, van a seguir pegando canciones. Es decir, ahorita se viene el video de la Nacha Teteca, que viene con todo, que viene con todo, con todo, con todo, luego después se viene otra cumbia, se viene la canción que se llama De Este Lado, que viene por ahí con la empresa Estrella Music, con Don Pepe Garza, que viene con todo también, ahora también la cumbia, la pizza, primeramente Dios, ya la van a empezar a escuchar por la radio, los que quieran creerme, y también De Este Lado, primeramente Dios, así se llama la canción, si ustedes la piden en la radio, en la que buena, en todas las radios, donde la quieran pedir, ya la van a poder escuchar, y primeramente Dios puede ser que pegue y todo, y pues nos va a ir bien, nos va a ir bien, bastante bien, y yo creo que vamos a seguir adelante, y yo pienso moverme a Los Ángeles, porque aquí donde yo vivo en Stacton, aquí no hay nada, diario ando para Los Ángeles, diario ando para Las Vegas, diario ando para allá, entonces mejor me muevo para allá. Mira, ¿a dónde tú te sientas más seguro? Pues todo lo puedes, José, y la que compraste apenas está de lujo. Horte Sánchez, yo pienso que esta la voy a dejar para seguir, si quiere venirse a vivir una gente, pues yo se las voy a dejar aquí, ¿sí me entiendes? No puedo decir, tampoco hablar de eso, pero aquí se las voy a dejar. Yo pienso que el que quiera venirse a vivir aquí va a tener alberca, mi cuarto este está grandísimo, está grandisisísimo, el cuarto tiene jacuzzi y todo, está grandísimo, tiene dos, dos closets para ropa, este, tiene cinco cuartos, cuatro años, y pues yo pienso que se la voy a dejar a alguien que, 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 pues que me caiga bien o no sé, o depende, voy a pedir requisitos también ahí, porque no quiero que, ay, que aquel me queda de ver, ay, que aquel no paga, ay, que aquel esto, ¿sí me entiendes? No quiero problemas. Voy a hacer todo bien detallado, y también, este, pienso que voy a agarrar otras dos o tres casitas por ahí en madera o fresno, también, ¿para qué? Para que vivan la gente que quieran vivir ahí, ¿sí me entienden? No más que yo no puedo decir aquí lo que quiero decir, sí, todo eso puedo hacer, la verdad, así como me, así como me ven mi cara y, y que tanto que me critican y que dicen que yo soy esto y que soy aquello, así como me ven, puedo ser más trucha que esos que hablan feo de mí, y todo lo tengo controlado, nada más que cuando les digo que yo ya tengo mi futuro hecho y que yo ya tengo esto, la gente se burla de mí, pero si supieran, si supieran lo bien que me va cada día, y ahorita estoy feliz porque ya tengo cuatro mil cien conectados, a pesar de que mi página está caída. Primeramente, Dios, si mi página se acomoda pronto, yo les voy a decir cuándo, no más que no quiero decir nada, si mi página se acomoda, me voy a ir hasta arriba, ya no voy a cometer ningún error, ya no voy a volver a subir videos de peleando, de aquello, de esto, no, voy a cuidar todo, voy a cuidar mis páginas tanto, voy a cuidar lo que hablo, lo que digo, ya no voy a pelear con nadie, no voy a alegar, se los prometo, les doy mi palabra, ya no voy a subir ningún video de esos, nada, nada, esos videos son los que no debe de subir uno, y yo ya aprendí, y agarré la onda, y yo pienso que aunque tenga que esperarme cinco o seis meses más, o ocho meses más, para que mi página se arregle, me voy a esperar, me voy a esperar, todo lo que sea necesario, puedo esperarme, el tiempo se pasa rápido, en cuanto menos te acuerdas, se pasa, y yo les aseguro que me voy a volver a levantar, ahorita miran 4172 conectados, 4100 y algo, pero yo se lo estoy asegurando, espero que en poco tiempo, la página se va a acomodar, y luego en seis meses, se va a volver a acomodar al máximo, que ustedes van a llegar a ver conectados, de 30 mil a 50 mil personas, y se los estoy diciendo, porque ese es mi alcance que yo debería de tener, normal, sin ninguna infracción, sin ningún castigo, esa es mi recompensa que yo me he ganado, esos son los puntos que yo me he ganado, pero como yo la he regado en subir videos, que no debería de subir, ahora pues tengo que pagar las consecuencias, ahora tengo que atorarle, soy una persona muy, muy consciente, soy una persona que no me aguito, soy una persona que aunque me afecte o así, estoy normal, normal, y saben por qué estoy normal, porque gracias a Dios tengo para comer y no me falta nada, entonces de aquí en cuanto pase ese tiempo, yo me voy a volver a acomodar, lo prometo, y si Dios quiere que todo salga bien y me sigue yendo bien, mira, tranquilito, va aprendiendo uno, va aprendiendo uno.